tus baterías de energía solar no cargan, has intentado de todo y aún así no logras que se cargue bueno el día de hoy te tengo una serie de consejos para que logres mejorar el rendimiento de carga de tu banco de baterías, así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía, bienvenido un gran saludo para los poderosos miembros de este canal, que dios me los bendiga con la mejor energía papá el señor Burns nos cortó la electricidad, no puede imprimir mi periódico estas baterías le darán energía a toda la casa el problema número uno, los benditos cables, muchas personas piensan que cualquier cable les podría llegar a servir para cargar sus baterías, pero eso es mentira, un error muy común que suelen tomar las personas es que utilizan cable de segunda, el cable se deteriora y más aún el cable para baterías ya que el cable de baterías como es muy grueso, como es muy grueso, pues tiene muchísimos filamentos para poder ser flexible, si es de segunda es muy probable que esos filamentos internamente ya estén desgastados, al estar muy desgastados entonces la capacidad de flujo de corriente va a ser muchísimo menor, al ser muchísimo menor realmente es muy probable que no te carguen o que te carguen muy poco o que no te alcancen a cargar durante el día entonces hay que tener mucho cuidado con el tipo de cables que uses los benditos burners, las puntas, las puntas que van en los cables los conectores, los burners para las baterías tienen que estar muy bien armados, muy bien prensados y si no lo sabes aún en la descripción de este vídeo te voy a dejar un vídeo tutorial de cómo se hace para armar el cable de las baterías si ese terminal está en malas condiciones, está sulfatado, está desnucado eso no te va a cargar, eso no te va a cargar entonces lo mejor es que el cable sea nuevo y que sea muy bien armado con sus respectivos burners el cable debe estar muy bien dimensionado tiene que ser un cable que soporte más amperios que la capacidad del controlador de carga para que puedan fluir de una forma correcta entonces el cable tiene que ser grueso tiene que tener más capacidad en amperios que el controlador de carga debemos utilizar el cable que es para baterías TH-HN flexible y seguir las recomendaciones que he dado en estos momentos armonía entre los paneles solares y el controlador de carga hay muchas personas que dicen no, entre más paralelos muchísimo mejor realmente hacer muchos paralelos en los paneles solares va a generar una corriente alta sí, pero vamos a tener muchas pérdidas asociadas a caída de tensión lo mejor es tratar de trabajar con un voltaje alto en nuestro grupo de paneles solares un buen cableado y si necesitan hacer paralelos hacer una combing box o una caja combinadora donde los paralelos se hagan abajo y no con YesMS4 capacidad del controlador de carga es muy importante que nuestro controlador de carga esté bien dimensionado por lo menos si tenemos un banco de 100 amperios 24 voltios lo mejor sería tener un controlador de carga como mínimo por ahí de unos 30 amperios o sea más o menos como un 30% de la capacidad del banco si es de 100 amperios el banco entonces el controlador de carga de 30 amperios estaría bien no significa que si tienes un controlador de carga por ejemplo de 80 amperios esté malo no pero si es muy importante que el controlador de carga si es más grande del 30% de nuestro banco de baterías lo programemos lo configuremos para que entreguemos como máximo un 30% de la capacidad de mi banco de baterías ojo con el consejo que el consejo es muy importante mantenimiento de los burners los burners de las baterías se tienden a sulfatar se tienden a aflojar los conectores entonces hay que estar ahí en la jugada más o menos una vez al año lijando los burners limpiándolos muy bien apretando los conectores y baleando el estado de los cables profundidad de descarga de las baterías es muy importante que si estamos trabajando con baterías de gel o AGM como máximo las descarguemos a un 50% si estamos hablando de litio la podemos descargar hasta el 80% como configurar la profundidad de descarga bueno si este video llega a los 500 likes somos como 60 mil personas en este canal si llega a los 500 likes este video y comentan acá abajito profe yo quiero que me enseñes a configurar la profundidad de descarga de mis baterías con mucho gusto vamos a hacer un video en donde les voy a explicar lo del tema de la profundidad de descarga para que lo puedan configurar eso es relacionado ¿saben con qué? con el voltaje mínimo que le configuremos al inversor o al controlador bueno realmente sea el inversor híbrido ya para finalizar una recomendación muy importante es que todo mi banco de baterías sea de la misma edad ¿qué significa? que tengan el mismo tiempo de instalación que tengan la misma marca la misma capacidad en amperios eso es muy importante porque hay personas que se dedican a estar comprando baterías de segunda diferentes marcas diferentes características y eso por eso no funciona o sea eso te puede funcionar unos días pero a los días te puede funcionar muy mal en el caso de las baterías de litio ahí si te toca la misma sí o sí sí o sí porque las benditas baterías de litio no son compatibles con otras marcas porque tienen un BMS una tarjeta que se encarga de la comunicación entre las baterías en el caso de las baterías de Helia GM podemos combinar diferentes marcas pero tienen que ser la misma tecnología si es AGM con AGM y la capacidad en amperios tiene que ser la misma bueno mis amigos siguiendo estas recomendaciones les aseguro que van a mejorar muchísimo las condiciones de carga de tu banco de baterías recuerden que a continuación están las sorpresas y muchas gracias por habernos acompañado en esta clase del día de hoy nos vemos en una próxima clase y no olvides suscribirte no bueno es hora del soborno ahora puede llevarse una de estas lavadoras automáticas que nos muestra el adorable Smithers o puede cambiarla por lo que hay en esta caja la caja la caja señor Bears este es un grave problema no puede repartir dinero para que desaparezca estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube la primera es que tengo el canal VIP de Whatsapp donde te vas a enterar de las próximas clases gratuitas las próximas fechas de nuestros cursos promociones de Aliexpress de Amazon relacionada con productos de energía solar y mucho más así que para participar de nuestro canal VIP de Whatsapp en la descripción del video está el enlace la otra gran sorpresa que tengo para ti es que también estamos dando una oferta especial en las asesorías para que logres hacer tu proyecto de energía solar logres cumplir ese sueño con la mejor energía y la última sorpresa la mejor tengo la beca del 80% nuestro curso de energía solar cuatro clases en vivo conmigo más un mes de plataforma no lo pienses más y contáctame en la descripción de este video muchas gracias y nos vemos en una próxima clase gratuita en este poderoso canal de YouTube ¡Gracias!